Oye, ¿cómo va mi ritmo? Sí, qué tan sabroso Mira cómo gozo De aquí para allá Oye, ¿cómo va mi ritmo? Sí, qué tan sabroso Mira cómo gozo De aquí para allá Quiero que todas las razas se junten Aquí y allá Quiero que goce como gozo Camarache negro Quiero que todas las razas se junten Aquí y allá Quiero que goce como gozo Camarache negro Porque Camarache Es una agrupación Con alegría y su canto Alegra tu corazón Porque Camarache Es una agrupación Que le pone la alegría Arriba esta canción Quiero que todas las razas se junten Aquí y allá Quiero que goce como gozo Camarache negro Quiero que todas las razas se junten Aquí y allá Quiero que goce como gozo Camarache Camarache negro Como baila la morena Camarache negro Con tu pava tanga Jog y bongo Camarache negro Y aquí y allá Y allá pa' acá Camarache negro Palcito pa'lante Palcito pa' atrás Camarache negro Muevelo con sabrosura Camarache negro Oye mueve tu cintura Camarache negro Camarache 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 Toma Toma Bones ¡Gracias! 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 Gracias.